Melchor, Gaspar y Baltasar no faltaron a su cita con los niños y niñas de Agüímez que vivieron una noche de magia y ilusión con la representación de la 64 edición de la magna cabalgata Auto de los Reyes Magos que tuvo lugar el pasado sábado 5 de enero por las calles del casco histórico. La asociación Lasalle con la colaboración de distintas concejalías del Ayuntamiento de la Villa organizó esta representación obra en la escritora guimense Orlando Hernández Martín. Unas 350 personas encarnaron a los distintos personajes que aparecen en la representación que comenzó en el escenario ubicado en el Parque de los Moros donde el ángel anuncia a los pastores el nacimiento de Jesús en Belén. En este mismo escenario se produce el encuentro de los Reyes Magos con los pastores. En la segunda escena los magos de Oriente entablan un diálogo con Herodes en su castillo ubicado en la antigua Plaza Mercado. Guardias en romanos, unos a pie y otros a caballo, romanas, hebreas y la banda de cornetas y tambores acompañaron al séquito real hasta la Plaza Nuestra Señora del Rosario donde se desarrolló la adoración de los pastores y los enreyes magos al niño Jesús. Tras la entrega del alcalde de Agüímez a los enreyes magos de la llave que abre todas las casas del municipio para dejar los regalos finalizó el acto con el recorrido de toda la comitiva real por los alrededores de la plaza y el reparto de caramelos.